Seguimos de comer Oh, está bien caliente Seis y medio Salud Oye, aquí castelos Soy un master Ahí está ¿Ves? ¿Ah? ¿No? ¿Sí? ¿No tienes? 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 Y hizo falta esto de aquí Que vamos a ver cómo sacarlo Pero aquí sí hay 200 gramos Lo más seguro es que no lo saquemos Es que está muy difícil Es que está muy difícil Sí, las carcasas del motor De puro aluminio Tiene partes de acero Pero se dan eliminadas Como escoria Así que contando esto Yo creo que es como Un kilo de aluminio Quitando El valero La grasa Los tornillos Va a ser Ya oye Latinoamérica Momento Y luego ponemos Y ahí no se te han bien más La grasa El taller en general Y el tetillo Oye ¿Por qué no? Uy La madre se fue pudiendo Sacamos 800 gramos Este va a ser el crisol que vamos a utilizar Ya antes mencionado Ya antes Sacamos 800 gramos Pero esto de aquí No lo pudimos sacar porque según los videos Se saca presión Y no tenemos ni mesa de banco Ni una prensa hidráulica para sacarlo No tenemos nada Pero calculamos que van a ser mínimo 200 gramos Porque si es un buen embobinado Ah bueno Tu soporte Y tu crisolito Ah me quemo Usen guantes Es momento de tapar amigo Eviten respirar esto que está saliendo Porque es más tóxico Que toxiquín Vámonos Ya nos cortaron el agua Ya no tenemos gas Ya no hay gas No lo agrede Correle que están disparando Momento lata Al cuadrado Se ve muy bonito Oh esto está bien caliente Al borrele A un pelo De rana calva De caerse No 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 Que es Bueno Ahí me voy El máster Ah bueno El máster Así Así Ay wey No pasa nada Mira Ah cayó carbón Allá adentro Sí Bueno hoy vamos a ver que pasa Con necesario mucho Es cobre Nunca hace falta Ahorita no Ahorita va pinche ¿De la tuve? Sí Está bueno Gracias Gracias Ya con esto Eso te me quedé recientado Ah sí Sí Agarramos por abajo No se está bien Porque no No se me caen Y esto Arriba de la pinta Ahorita va pinche Oh qué calor Quita palo No se pa' qué lado El chopalo Avientalo Agarralo Agarralo Así Así de lado Y gíralo Así Agarralo Espérate Espérate Suéltalo De un lado Tontería Baja wey Baja todo Baja todo Baja todo Bájalo Bájalo Ay no se quede Acuérdate de echar los que sí caben Los cual caben Ninguno Sí Sí, sí caben dos Nada más dos Ya con eso Prende Dale Dale tú Bueno Lo dejamos así Más tú Ya cayó Se viene la explosión Pero no hace tantos escándalos Es que el agua está fría Le hace la bañadita Jejeje Uy Oh Cachete Sí señora ¿Ese es un lingo de rima? ¿La gacha? No sé No pregunte Más carbón Más carbón Ahorita salve No, trate con esto ¿Cachete? ¡Hundidísimo! ¡Hundido! ¡Hundido! necesitaré sacar la escoria pero estamos allá abajo cucharín, el cucharas oh, que buena nomás agárralo de un palo no puedo si, si, si ahí vas, perfecto levanta y vas levanta, levanta, levanta está tirando del otro lado pero no pasa nada échale, échale, échale levanta así se ve ojo que ya puede solo el niño casi ah, cabrón, cabrón no, sí vamos a ver cómo se hace la sopa ahí va, se viene el momento que me mojas el teléfono bájalo poquito, bájalo eso en la mano haciendo azucar siento que te estoy dando la estoy tonto, dice qué fea feísima, pero está feo está más feo tú, güey me ataba acá recién salenito del horno está, facilito vienen de las nieves hijo de su... ahí está lo grabé, güey 718 bien 898 está bien contando que salieron pedazos de... de acero ah, esto no está conectando no, está conectando ah, va, que me estoy muro un invento, va no, 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 no mira nomás qué chulado, papá bueno, si te quieres enfocar extrañaremos este lugar, amigo y no, 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 no no, no, no a a a Gracias.